Nuestro bosque nosotros lo cuidamos, pero entonces, como dicen, vienen otras personas que no son de aquí, toman nuestro bosque, no están trabajando, entonces nuestras autoridades como que no toman eso en consideración, pues. Hay que perder miedo, como se decía en la reflexión inicial, perder el miedo, porque mientras nos tienen con la boca tapada, ellos están, el gobierno y las grandes multinacionales están realizando grandes planificaciones y no a favor de nosotros, sino en contra de nosotros. Pagamos el estudio de impacto ambiental, lo tenían amañado y tuvimos que pagar bien fuerte. Como sociedad, no permitimos, ningún político cae aquí, ninguno, no huelen aquí bien. Somos nosotros los que tenemos que salir de aquí a luchar por lo que tenemos. Imagínense, entre las actividades económicas, está el petróleo, la minería y otros, está la deforestación de bosques. Pero yo siento que para nosotros los campesinos es una necesidad trabajar y cultivar la tierra. No, 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 no. Se nos va la vida, se nos va el amor, se muere la tierra, ay qué dolor. Se nos va la vida, se nos va el amor, se muere la tierra, ay qué dolor. Muere el aire puro, muere tu y señor, los humedos con que se acaba el señor. Se nos va la vida, se nos va el amor, se muere la tierra, ay qué dolor. Ya es, hombre, esa es la verdad, se muere la tierra, ay qué barbaridad. Se nos va la vida, se nos va el amor, se nos va el amor, se muere la tierra, ay qué dolor. Más se nos va la vida, se nos va el amor, se nos va el amor, se muere la tierra, ay qué dolor. En este momento, yo quiero agradecer a todos los que me gustan y a todos los que me gustan y a todos los que me gustan y a todos los que me gustan. ¡Ay, qué dolor! Ya no habrá canciones, no habrá inspiración Si calla la guitarra, muere el corazón Se enoja la vida, se enoja el amor Se muere la tierra, ¡ay, qué dolor! ¡Ue!